Jonathan, pues las autoridades se encuentran analizando estos robos que también como usted lo decía los hemos registrado a través de nuestros lentes y es que coinciden en varias características, el número de personas, la contextura de quienes están siendo estos presuntos delincuentes y además que se movilizan en un carro de manera similar a como lo hicieron en el caso de Natalia Castillo. Hablamos también con líderes dentro de la comunidad que están preocupados por el incremento de hurtos violentos en este punto de la ciudad. Los robos en las zonas de bares y restaurantes de la localidad de Teusaquillo, especialmente en el barrio Galerías, están disparados. Galerías es un territorio donde hay actividad constante en la noche y en el día de comercio, de finanzas, de rumba, de fútbol, entonces tiene unos componentes bien difíciles de manejar para la seguridad. Varios de los hurtos recientes parecen perpetrados por los mismos delincuentes que asesinaron a Natalia Castillo en la madrugada del 24 de diciembre. Hay dos bandas que andan en un carro gris que es el que creen que asesinó a la niña y un carro rojo también. En el mes de octubre hubo de frente una ferretería aquí y lo atacaron de día, allá a la esquina atacaron a las seis de la tarde, o sea que la inseguridad pulula en el sector. Hace unos días en el sector de Galerías dos personas se bajaron de un vehículo, al parecer un taxi, para emboscar a dos transeúntes a quienes amenazaron con arma de fuego para robarlos. Como en el caso de Natalia Castillo, el robo se comete entre el mismo número de personas que van a bordo de un vehículo y aprovechan la oscuridad de la noche. En otro de los casos cubierto por el sistema informativo de City Noticias, cuatro presuntos delincuentes entran a un bar en la misma localidad por el sector de la calle 45 y roban amedrentando con arma de fuego a 12 personas, clientes y trabajadores del lugar. Recordarle a la alcaldía local de Teusaquillo que aquí, aparte de la rumba, aparte del comercio, habemos también habitantes que estamos en grave peligro. Los investigadores del asesinato de Natalia Castillo analizan las coincidencias de varios atracos que se han presentado en el sector para establecer si se trata de la misma banda. ¡Gracias! ¡Gracias!